Hola, hoy te voy a enseñar las nuevas aplicaciones que como alumno de ingeniería debes de tener. Estas aplicaciones las uso yo en mis materias y muchos de mis alumnos me han preguntado dónde conseguirlas. Esa es la motivación de este vídeo. La primera aplicación que vamos a ver se llama EMU50G. Esta aplicación es un emulador total de la calculadora HP50G. Tiene todas las funciones, es idéntica. Puedes trabajar con operaciones con números complejos, calcular raíces, raíces reales, complejas, trabajar con matrices. Todas las funciones que tenga la calculadora real las tiene el emulador. Incluso puedes cambiar los tipos de skin, puedes cargar nuevos skins o cambiar características avanzadas como la velocidad o los sonidos. Esta calculadora aparece en la Apple Store a un precio de $179 pesos, que la verdad pues sí lo vale. Pues una calculadora Casio científica es lo que cuesta. Y esta calculadora pues es el emulador de la calculadora HP50. La calculadora HP50 vale cerca de $3,000 pesos. La verdad lo vale. Si eres usuario de Android hay una versión hermana equivalente que se llama Go49G+. Aunque yo no la he probado, pero al parecer es idéntica porque es el mismo bloqueo. Muy bien. La siguiente aplicación que vamos a ver se llama Interpola. Interpola es una aplicación que como estudiante de ingeniería te es bastante útil. Recordarás que trabajamos siempre con tablas y casi siempre ocupamos valores intermedios entre estas tablas y tenemos que interpolar o ya sea extrapolar. Con esta aplicación puedes interpolar de una manera rápida y sencilla. Por ejemplo, voy a hacer una interpolación de ejemplo por aquí 100, 101.42, 120, 198.67. Las letras A, B, C y D son los valores conocidos. Justo abajo vienen las instrucciones. Y X y Y son los valores que estás buscando, los valores intermedios. Vamos a suponer, no, yo quiero el valor, ¿cuánto valdrá para 110? La Y. Le doy calcular y me da el valor. Igual, pose el procedimiento, pero de otra forma, al revés. Digo, bueno, es que yo tengo la Y. ¿Qué tal si yo tengo 150 de Y y quiero saber cuánto vale el X? Puede ser la interpolación en las dos direcciones de una forma rápida y sencilla. De las aplicaciones de interpolación es la más rápida y sencilla que he visto. Puede interpolar y también puede extrapolar. Aparece en la Apple Store a un precio de 19 pesos. Bastante accesible y funciona tanto para iPhone como para iPad. La siguiente aplicación que te voy a mostrar se llama Steam Properties. Es una aplicación que también me ha sido muy útil como profesor de la materia de termodinámica. En esta aplicación básicamente son las tablas de saturación del agua. Es la tabla de presión, la tabla de temperaturas, de vapor sobrecalentado, líquido comprimido. La ventaja es que te da todas las propiedades al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo tengo una temperatura de saturación de 230 celsius y le aplano aquí la tecla GO, me da automáticamente todas las propiedades a esa temperatura. Y si quiero cambiar de sistema, pues hay un botoncito aquí abajo, US, que me lo cambia a sistema inglés. Ahora son 230 F y le aplano GO. Me va a actualizar los valores a 230 F. muy, muy útil. Y de las aplicaciones que he visto de tablas de saturación, también es de las más precisas. Siguiente aplicación, R134A. R134A es la aplicación hermana de Steam Properties. Si te fijas, tiene la misma interfase, pero ahora esta aplicación te da las propiedades del refrigerante 134A. Yo he usado mucho esta aplicación cuando en ciertas ocasiones he instalado climas, que pues en los climas usualmente tú puedes conseguir lo que es la temperatura de saturación en la que tiene que estar el refrigerante, pero cuando tú lo cargas, tú estás midiendo la presión. Entonces, uso la tabla de temperaturas y en la tabla de temperaturas le digo, bueno, es que dice que tiene que tener una temperatura de saturación de 8 celsius. Entonces, la presión debe ser 387 kilopascales. Esta aplicación, igual que la de Steam Properties, tiene un costo. La de Steam Properties tiene un costo de 39 pesos y la de R134A también tiene un costo de 39 pesos. La verdad, yo creo que sale más barato que sacarle copia a todas las tablas. Siguiente aplicación. Los elementos. Esta aplicación es una estrella de las aplicaciones. Cuando compré mi primer iPad, la compré solo por esta aplicación. Como ves, para mostrarte esta aplicación me cambié al iPad. No porque un iPhone no pueda correrla. De hecho, la aplicación corre tanto en iPhone como en iPad. Solo que yo te recomiendo que la uses en iPad porque la experiencia visual es completa. Como ves, es una tabla periódica con imágenes de los elementos reales. Tú puedes interactuar con todas las imágenes que aparecen por ahí. Te sirve como tabla periódica porque aparecen todas las características, estructuras cristalinas. Y siempre hay una explicación de forma amena por parte del autor que se llama Teodoro Gray. Teodoro Gray es un autor también popular de una columna que se llama Gray Matter de la revista Popular Science. Esta aplicación, de hecho un comentarista inglés llamado Stephen Fry, dijo que por sí sola vale el precio de un iPad. Y la verdad, tienes razón. Tiene varias características. Hay unas características como la vista en 3D. Déjame te la muestro. Tú puedes verlo literalmente en 3D. Tú dices, bueno, ¿ya lo estoy viendo en 3D? No, no, me refiero a que puedes usar lentes 3D como las películas para ver esta imagen un poco más realista. Si le das clic a este botón que viene por aquí abajo, que dice 3D, aparece izquierda, derecha, derecha, izquierda. Puedes coger la primera opción, izquierda, derecha. Y si te fijas como que replicó la imagen, se ve doble la imagen. Bueno, lo que pasa es que esto es para que funcione un tipo de 3D, un tipo de lentes 3D que se llaman 3D estereoscópico. Si te fijas, una imagen está ligeramente inclinada con respecto a la otra, de hecho la de la izquierda. Tal vez ya hayas experimentado este tipo de 3D antes, donde te muestran dos imágenes y te piden que hagas viscos hasta que las dos imágenes se acerquen y parezcan 3D. No te recomiendo que hagas viscos con estas imágenes, porque la verdad están muy separadas. Es mejor comprar los lentes o armarlos por ti mismo. Se pueden armar con espejos incluso. Esta aplicación aparece en la Apple Store a un precio de $179 pesos y solo está disponible en iPhone ni en iPad. No hay aplicación, no hay esta aplicación para el Android. La siguiente aplicación ya te la mostraré en el iPhone. La siguiente aplicación se llama Mat Studio. Mat Studio básicamente es el MATLAB de los iPhones. Tiene las mismas funciones que el MATLAB. Puedes hacer operaciones simples. Puedes calcular raíces. Puedes hacer gráficas de una forma bastante sencilla. Incluso voy a hacer una gráfica ahorita en 3D para demostrártelo. Una de 3D coseno de X por seno de Y. No me tardé nada en hacer la operación. Se fijan que de hecho la hizo la gráfica bastante rápido. Si quieres darle una ampliación le das doble clic a la imagen. Y pues aquí tú puedes ver la imagen. Muy bien, bastante recomendable. Esta aplicación aparece con un precio de $199 pesos en la Apple Store. Funciona tanto para iPhone como para iPad. Si tienes Android pues no hay versión de Mat Studio para Android. Pero los programadores de esta aplicación tienen una función en navegador que es básicamente la aplicación. Entonces tú puedes ir a la página de ellos, abrir el navegador y puedes usar la aplicación. No más que esa aplicación de navegador está un poco restringida. La verdad si la tienes en el teléfono es mucho mejor. Y nuevamente lo vale $199 pesos es lo que vale. Una licencia de MATLAB cuesta mucho más. Siguiente aplicación. Se llama EveryCircuit. La verdad no puede ser ingeniero electrónico o ingeniero mecatrónico sin tener esta aplicación. EveryCircuit básicamente es un simulador de circuitos. Tal vez recordarás el Proteus, el Multisim. Bueno, es eso pero en versión teléfono. Aparece gratis en la tienda. Pero de hecho gratis son solo las demostraciones. Si tú quieres tener todas las funciones, pues ofrece las compras dentro de la app. Y para desbloquearla totalmente cuesta $290 pesos. Nuevamente, lo vale. Miren, voy a buscar una de los ejemplos. Se fijan, hay amplificadores operacionales. Conversores análogos digitales. Conversores análogos digitales. Inductores. Capacitores. A ver, vamos a abrir uno aleatorio. Este. Estamos cargando. Y pues como pueden ver. Puedo interactuar totalmente. Con la aplicación me marca incluso el flujo de la corriente. Me marca las caídas de voltaje. Puedo graficar. Todos los cambios. Y incluso puedo darle pause. Si quiero medir ciertos parámetros. Muy, muy recomendable. Y es increíble que funcione en el teléfono. Puede funcionar incluso desconectado. No tienes que estar conectado a internet. Muy recomendable. Te recuerdo que cuesta $290 pesos. Siguiente aplicación. Tiny Scanner. Tiny Scanner. Pues como lo dice el nombre. Es un pequeño escáner. Puedes escanear documentos. Directamente a PDF. Puedes guardarlos. Recibir. O puede funcionar incluso como un fax. Esta aplicación también está gratis. La descarga. Y en la opción gratis. Solo puedes escanear un solo documento. Y está restringida la cantidad de hojas de este documento. Si ya quieres desbloquear la versión completa. Cuesta $96 pesos. Te voy a enseñar un ejemplo. Para hacerla funcionar. Hay que darle clic aquí a este botón que dice Max. Más. Y. Se habilita la cámara. Escoges el documento que vayas a escanear. Te tomas una foto. Y automáticamente te lo van a marcar. Si crees que no lo marcó bien automáticamente. Pues tú puedes modificar esto. Le da siguiente. Y automáticamente. Escoge los parámetros de brillo más adecuados. Si no te parecen. Tú los puedes modificar. Puedes cambiar también si lo quieres ver a color. O solo en blanco y negro. Yo recomiendo blanco y negro porque ocupa menos espacio. Le damos a la palomita. Y ya me creó un PDF. Ese PDF. Si yo quiero. Lo puedo enviar. Plano el botón este de la izquierda. Digo de la derecha. Y puedo enviarlo por correo. Por fax. Lo puedo mandar a imprimir. O lo puedo mandar a mi Dropbox. Etcétera. Bastante recomendable. Si. En tu escuela. Te piden las actividades digitalizadas. Siguiente aplicación. Barómetro. Barómetro. Como lo dice el nombre. Es una aplicación que es un barómetro. Y un altímetro. Utiliza lo que es un sensor de presión. Barométrica que tiene incluido el iPhone. Ese sensor lo tiene incluido. Pero no hay aplicación de iPhone nativa. Que te muestre la presión. El iPhone lo usa para medir por ejemplo. Cuantos escalones has subido. O las distancias que has avanzado. Bueno. En mi caso. Como ingeniero. En las materias de termodinámica. Cuando hacemos experimentos reales. Siempre tenemos que usar aplicaciones. Presiones absolutas. Y para sacar las presiones absolutas. Pues ocupamos un barómetro. Para la presión real. Del lugar donde estamos. Miren. Es bastante sensible. Ahorita está marcando 955 milibares. Si yo subo el teléfono. Ahorita lo estoy subiendo. Va a marcar menos presión. Se fijan. Ahorita está marcando 955. 954.98. Y lo subí apenas un metro. O sea. El sensor es bastante sensible. Bueno. Esas fueron las nueve aplicaciones. Que como estudiante de ingeniería. Debes de tener. Aquí abajo en la descripción. Te voy a poner los links directos. Para la descarga de esas aplicaciones. Gracias.